¿Qué es el reino de la fraternidad? De ahí que efectivamente Jesús es rey, pero de un reino totalmente diferente a los de este mundo. Un reino de justicia, de paz, de gracia, de santidad, de verdad. Un reino en el que el servicio es el principio fundante, no el servilismo o la servidumbre. La paz expresada en perdón auténtico y reconciliación verdadera es el único medio para instaurar este reinado. Y la unidad evidenciada a través del amor fraterno debe ser la principal finalidad de la construcción de este reino. Es indispensable estar transitando continuamente de lo que causa la muerte a lo que ocasiona la vida. Del hombre viejo al hombre nuevo. De la oscuridad a la luz. De la mentira a la verdad. Por esto el reino de Jesucristo no es como los reinos de este mundo.